¿Resumen de WandaVision capítulo 6? Bueno, ahí va. Pero antes de comenzar, deja tu like y suscríbete si aún no lo has hecho. Ahora sí, comenzamos. Todo comienza haciendo una referencia a la serie de Malcom en el medio, con Tommy hablándole a la cámara por momentos. Luego vemos que es Halloween y todos están disfrazados como sus versiones de los cómics. Aquí Vision le dice a Wanda que irá a hacer vigilancia para que todo esté bien, así que se va, aunque en realidad no es así, porque tiene algo planeado. Ya que Vision se va, Pietro decide acompañar a los niños a pedir dulces y hacer travesuras. Mientras tanto, el director de SWORD dice que Mónica, Jimmy y la doctora Lewis interrumpen su trabajo, por lo que decide echarlos y los echa, pero Mónica y Jimmy golpean a los guardias y vuelven a infiltrarse a SWORD. Aquí es donde la doctora Lewis hackea el sistema y descubre que puede rastrear a Vision y a las personas que están dentro del domo. Además, se nos revela que Mónica no puede entrar más al domo, porque el domo le produjo algo a su cuerpo. Mientras tanto, Wanda sigue sin confiar del todo en Pietro, por lo que le hace varias preguntas. Y en un momento, Wanda parece perder el control, porque Pietro dice que solamente recuerda disparos y por unos segundos aparece Pietro muerto con todas las marcas de disparos, pero segundos después, vuelve a la normalidad. Volviendo con Mónica, Jimmy y la doctora Lewis, estos logran conseguir más información y se van, pero la doctora Lewis se queda para investigar aún más. Mientras tanto, Vision se dirige hasta los límites del domo para salir, y en eso se encuentra a todas las personas estáticas. Y sí, ahora de pronto hay niños en todos lados. En eso, se encuentra a Agnes. Vision la toca y la saca del trance. Por lo que Agnes le dice que él era un vengador y que ahora está muerto, pero Vision no recuerda absolutamente nada de eso. Y Vision la devuelve al trance y Agnes se va. Luego Vision logra cruzar el domo, y como Sword lo estaba rastreando, estaba fuera de este, esperándolo. En eso, aparece la doctora Lewis que dice que lo ayuden, porque Vision se estaba desintegrando al intentar salir del domo, pero nadie le hace caso y la esposan a una camioneta. Mientras tanto, en la fiesta de Halloween, Tommy dice que siente que su padre está en peligro, manifestando de esta manera los poderes de su madre. Luego, Pietro le dice que no se puede morir dos veces, y Wanda enojada lo golpea. Y cuando Tommy le dice a su madre dónde está su padre, Wanda comienza a expandir el domo atrapando a todos los agentes de Sword y convirtiéndolos en payasos. También vemos que el domo alcanza a la doctora Lewis, pero no vemos en qué se convierte. Finalmente, el domo se expande y se hace más grande. Así que de momento, quienes se salvan son el director y un par de agentes que lograron huir. Ah, y también Monica y Jimmy. Fin. Mira más resúmenes de películas aquí. Comenta que quieres ver en minutos para la próxima y suscríbete al canal para no perderte ningún video. Ahora sí, hasta la vista. ¡Ey! ¡Terminó la película! ¡Esto se acabó! ¡Gracias! ¡Gracias!